¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro muy bien porque vamos a continuar con la saga The Breath of the Wild. En el capítulo anterior nos quedamos exactamente donde activamos la Torre de las Colinas y se me hizo muy extraño que esta persona estuviera aquí arriba. Está muy alto. Si fuera un hombre pájaro, tal vez podría moverme libre y... Pero no. Creo que solo estoy soñando despierto. ¡Bú! ¡Bú! ¡Oh, qué susto! ¿De dónde saliste? ¿Cómo conseguiste subir a la torre? Bueno, me imagino que querrás hacerme la misma pregunta, ¿no? Yo soy un científico y estudio a los hombres pájaro. Vine porque alguna gente los había avistado en esta zona. De pronto la tierra empezó a temblar y surquió esta torre debajo de mí. Y por más que lo he intentado, no consigo bajar. Ya hasta había decidido quedarme aquí. Pero no hay mal que por bien no venga. Porque este lugar es perfecto para estudiar a los hombres pájaro en su hábitat natural. Bueno, ahora que estás aquí, ¿cómo piensas bajar? ¿Qué dilema? ¿Bajaré volando? ¿Cómo? ¿Puedes volar como un hombre pájaro? ¿En serio? Yo estoy investigando cómo conseguir a los... que los ilianos podamos volar como los hombres pájaro. Pero, por lo que cuentas, entiendo que, más que volar, lo que haces es planear. Interesante, de todos modos. Porque si pudieras estudiar las distancias y las trayectorias que sigues en el aire, sería un paso adelante para entender cómo vuelan los hombres pájaro. Y quizá consiga volar al lado de uno de ellos. ¡Oh! Hazme un favor. ¿Podrías planear desde aquí y mostrarme hasta qué distancia puedes volar? Por el bien de la ciencia. Si haces, te nombraré oficialmente voluntario número uno de la misión hombre pájaro. También te gratificaré económicamente según la distancia que alcances en tu vuelo. ¿Qué me dices? Ok. La respuesta que se prueba. Tu nombre será recordado por esta hazaña en la historia de la... ¡Hombre pájaro! Lugía. ¡Ah! Se me olvidaba. Como se trata de un experimento bastante peligroso, hay un comentario con... Debes abonar 20 rupias para cubrir el costo de cualquier informe del incidente que resulte. Ok. Sí, está bien. Ten en cuenta factores como la dirección del viento, el lugar donde puedes aterrizar y tu residencia actual. Se trata de que planees hasta el lugar más lejano que puedas. ¡Ah! ¿Estás listo para planear? Adelante. Vamos, voluntario número uno de la misión hombre pájaro, a surcar los cielos. Ok. Vamos a ver... Lo más lejos que pueda llegar. ¡Oh! Tengo que ir ahí. Ok. Vamos, 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 vamos. Volvemos, 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 volvemos. Perfecto. Vamos, venga. ¡Ay, la luna roja! Diablos. Ok, si es que llego a chocar, aunque la resistencia no me lo permita. Creo que Voy a tomar algo para la Ok Lo voy a tomar y voy a seguir planeando Sé que caemos cobblins pero Ni hablar Como quiera puedo trasladarme Puedo teletransportarme hasta allá Y sin problema alguno Prácticamente Más de medio kilómetro si pude ver Ok 600 metros Un desempeño excelente Sin duda alcanzaste una distancia de 630 metros Esto es un gran avance para la hombre pajarología Un voluntario tan habilidoso se merece una compensación adecuada Esto es para ti, te lo mereces 100 rupias Te quedan energías para la pena otra vez Si pudieras hacerlo sería de gran ayuda para mis investigaciones En otra ocasión Bueno, es una pena Pero supongo que tendrás tus razones Espero que te atrevas con la misión en algún momento Si, en algún momento lo haré Por lo pronto Ahora no Algo que me he olvidado BandaGamer Es Por aquí Donde está Aquí Encontré Fuente Hay una Hada Hay un hada La cual les da 100 rupias Como la que Como la que hay por Kakariko Coloch Aquí Oh, ya tengo los Coloch Ok, aquí están Oh, eso no lo había visto Todos los Coloch Donde se encuentran Bueno, a lo mejor en otro video Y aquí creo que nada más había algo así como No recuerdo que había un cofre o algo así Prácticamente me dice Donde están los Coloch Que He encontrado Pero únicamente me dicen los Coloch Si, estoy Muy, muy cercano Entonces ahí ya tenemos Uno, dos Por acá debe de haber otro Coloch Sí, aquí hay otro Coloch En la esquina Superior derecha Y acá hay otro Coloch también De hecho tengo que revisar mis videos Porque hay muchísimos Coloch O muchísimas cosas raras Que he visto Que necesito Eh Revisar Para ver si no hay un Coloch por ahí Y bueno Ahí está Lo del hada Y creo que Por lo pronto ahora Quiero ir a aquel Santuario Y muy probablemente Como se me atraviesa Fin de semana Voy a estar Explorando Entonces Muy probablemente Para el siguiente video Ya tenga más mapa explorado O más items O más Santuarios También Diablos La luz La canción otra vez Obviamente Cuando se escucha esa luz Perdón Cuando se escucha esa música Obviamente ahí pueden ver En el ambiente se respira Vean ahí Se respira la maldad En el aire Uff Que Wow Se me eriza la piel Realmente Wow Se ve Link Link La luna carmesí Vuelve a brillar Esta noche Ten mucho cuidado Link Si Ya me di cuenta Creo que seguiré Tu consejo Y tendré cuidado Ups Ya vamos Ok Oh Ya vieron lo que hay allá Es como Es como la víbora Que vimos el otro día Es como Quetzalcoatl Pero de fuego Oh ¿Qué es eso? Oh A ver Ahí hay alguien Ahí hay alguien Hay que visitarlo Hola Tal vez no lo sepas Pero en esta zona Se producen rayos con frecuencia Aunque suene superstición Yo me quito cualquier pieza De equipamiento Metálica Con tal de que no me caiga uno Ah Si andas a casa De comestibles para tu viaje Yo puedo venderte más de una cosa Ok Vamos a ver Cereales Ok Eh Unas tres Igual Unas dos Perfecto Mantequilla También Unas tres Si Y huevo No creo que necesite No Por lo pronto no Ok Ya nos volveremos a ver Uy trae un burrito Ah de rayos Bueno ahí está No sé que salcó Adel de fuego Ey Ok aquí está el santuario Al cual no he entrado Uy hay muchas Ah como se llaman Estas cosas Bueno el de Esperen Esperen Déjenme tomarle foto A Eldra Ya lo tenía Ah ok No Ok ya lo tenía registrado Pero bueno Vamos a ese santuario Para ver No sé por qué Ya lo había señalizado Santuario de moto Ok vamos Terminando este Bueno espero terminar este santuario rápido Terminando este santuario Inmediatamente vamos a ir con Impa Porque creo Que necesitamos ir con Impa Ya tenemos dos o tres Recuerdos Bueno ya tenemos tres recuerdos Y creo que es lo que sigue Au tonto Ok si corro la dejo Bien Ok vamos a ver Vamos a poner esta pelotita de este lado Ok ahí la dejamos Venga 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 Cae 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 Excelente Ok Ajá Ok Rayos no tengo flechas normales Ah No tengo flechas normales Ok Vamos a ver si funciona Lo que voy a hacer Que es algo parecido a lo que ya había hecho Ok perfecto Si sirve Ok perfecto Ok perfecto Ok ya la tiro Ok 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 ya entendí Ok perfecto Vamos a ver si entiendo Si puedo hacer esto Ups Rayos Ok 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 Tiene que caer la pelota aquí Ok Ok Venga 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 Si la rojo No No llega No está tan arriba Como para poder Bueno perdón No está tan abajo O no lanzó tan fuerte Ok 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 Venga 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 Llega 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 Perfecto Excelente Ok Ahora mi turno Ok venga venga Llega 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 No Ah rayos Ok ya se dejó Pero no quiero llegar ahí Quiero llegar al cofre Ah rayos Ok Siempre pude haber hecho eso No no se abriría Ok si se abriría Ah bueno no se No se si se abriría Ya lo pasé Ah Ok Superar la prueba Ha demostrado que eres Un verdadero héroe Si ya me lo sé Dame la orbe del valor Y ya me voy Perfecto Llego tres Posiblemente Este fin de semana Tengo como Dos o tres Santuarios Que no puede pasar Y creo que este fin de semana Va a ser muy buena opción O bueno Muy buena oportunidad Para pasarlos Ok ¿Qué es eso? Ok Ok El rancho Ok Lo que iba a hacer Era con las bombas Sacar Esta cosa Pedernal Muy bien Ok Perfecto Más pedernal Más pedernal Ya no Creo que nada más En la noche Es cuando Se pueden ver Las brillantes Ok Nada más es una ¿Dónde está la demás? Acá está Pedernal Gema luminosa Perfecto Hay más por acá No hay más Aquí Hay una por aquí Y una salida Disparada Hacia acá Ok Perfecto Lo que vamos a hacer O lo que voy a hacer En este preciso momento Es ir con Impa No No hay no Eh Ah que hay cerca Ok El santuario de Rantoe Tengo que ir al santuario de Rantoe Que está a las afueras De Cacaricopias Ok Ya estamos Nuevamente En línea Hey Hola Mami se está escondiendo De mí Pero la encontraré Eh Adiós No quiero jugar En este preciso momento Necesito ir Con Impa Y llegamos con Impa Habla Anciana Habla Ok Impa Dime algo Ahora que ya pudiste visitar Los lugares asociados A los recuerdos de la princesa Deberías ir recuperando tu memoria Te entregaré algo ahora Antes que sea a mí A quien se le olvide algo Wow Si Túnica de campeón Prenda exclusiva De los cinco campeones Que se ganaron En el favor de Ok perfecto Son ropajes tuyos Que se ven guardado Para la princesa Los tejieron especialmente Para ti Cuando te convertiste En campeón Procura tratarlos Con el respeto Que le corresponde Nada más eso Ahora Aunque ahora no recuerde Ya te enfrentaste En el pasado Y perdiste Ok Ya Eso es todo Gracias Si Ya lo sé Ok Y ahora Ok Aquí hay un santuario Eh Eh Se van a disparar De presionar una persona En la falta de poder Que se van a ir Hasta el rancho Un individuo Espechoso Eh Zelda tomó Doce fotos Que Amaneceran Ok Acabamos de hablar Con Impa, prácticamente solo nos dio la túnica Lo que quiero hacer Ok, las cuatro bestias divinas Las voy a marcar en el mapa Y creo Bueno, aquí hay una bestia divina En el volcán está la otra Precisamente estos lugares Ok Ya lo he, ya he visitado casi todo Nada más aquí, ¿no? Creo que voy a ir La Nairu Ok, aquí es donde Ah, ¿cómo se llama este? Me dijeron, creo que aquí es el príncipe Fortaleza Akala, no, ¿dónde está? Bueno, creo que no Aquí creo que es donde está el príncipe Sí, aquí por aquí había un santuario Sí, es correcto Por aquí es donde me había dicho Que estaba, bueno, un Zora Me habló y me dijo que el príncipe Estaba buscando a un Ailiano Ok, llegamos a la torre de la Nairu Y prácticamente aquí es donde está el Zora Sí, ahí está Eh, a ver Déjame nada más ir a hablar con él Uh, no querrás empujarme, de verdad no Bueno, da igual Oye Ailiano, voy a tardar un buen rato en llegar a donde sea el príncipe Sigue toda la Nairu Tengo que formar al príncipe Sidón Se llama Sidón el príncipe No te escucha, tonto Socorro A ver ¿A dónde tenemos que ir? El mapa marca hacia allá Ok Vamos a ir hacia A encontrarnos con Sidón El príncipe Zoro Zora Príncipe de la Zora No sé si sea de la Zora o de qué raza sea Pero al menos nos está diciendo que tenemos que ir a buscar al príncipe Sidón Ok, hay mucho bosque Muchas montañas Y se me va a acabar la resistencia Así que ya Cae, por favor Oye, ¿un Lizalfos? ¿Sí es un Lizalfos? Sí Ok, ¿qué es eso? Qué diablos Ah, rayos Qué tonto Ey Oh Creo que necesito municiones Uh, arco-lizal Uy Uy Au, 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 au ¿Quién fue? ¿Quién fue? Uy Rayos Creo que Otro día con más calma A ver con ustedes Ahí tú también Ok, me lo voy a atravesar casi por enfrente Y le voy a hacer un blanco como para decirle Ey, disparame Ok, perfecto No, no te agaches Ok, perfecto Ok, por aquí no hay nada Es una piedra Wow, qué sorpresa Un colo Ok, tengo que ya ir a A canjear mis semillas colo Ok, ¿qué es eso? Ok, no es nada Ok, vamos a nadar Ay, creo que no voy a poder alcanzar Muy difícil y muy apresurado Y muy aventado lo que hice No me arrepiento de nada Sí No iba a poder hacerlo Tengo que esperar a que pase la lluvia Ok, espera ¿Qué es esto? Ok, ya Ya puedes pasar lluvia, por favor Excelente Oh, 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 oh Rayos Ah, vamos No puede ser En serio morí de esa manera Ok, ¿dónde me pusieron? Oh, perfecto Ok, ya había llegado yo aquí Era justo que me dejaron aquí Fui asesinado por una piedra Oh, oh, más piedras Oh, vamos Ok Ok Pasé No sé cómo, pero pasé Ok, aquí hay algo Obviamente me van a disparar Ok, muere el zapos Ok Una hoja coloc Ok Creo, necesito esa hoja coloc Eh, tú fuera Ok, vamos, 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 vamos Ok Definitivamente necesito comer algo Lo dejé pasar Eh Sí Comer Ok Oh ¿Qué diablos? ¿Por qué? ¿Qué diablos? Oh Ey, 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 ey Boomerang y Lizal Rayos, rayos, rayos Creo Oh Necesito algo Ok Flechas Sí, sí, está bien Ey, vamos ¿Qué? ¿Es en serio? Ok Comeré Y me dará un poco de resistencia A las cosas O a los ataques con electricidad Muere Ok, moriste Ok Alguien morirá y no hará yo Alguien tenía que morir y no iba a ser yo Es correcto Es correcto Ok Creo que nada más vamos a ir hasta con el príncipe ¿Qué hay más para arriba? Oh, otro Lizalfos No quiero ya pelearme, por favor Ok Agarrar, agarrar Ok, ámbar Perfecto Ok Estamos en el sendero Vamos a seguir el sendero Ok Sí voy bien Ok Creo que sí voy bien Más sin embargo Ok Sí voy bien Sí voy bien Es el camino más largo Pero voy bien Ah Ven a tomar ese insecto Ok Creo que nos estamos tardando bastante Vamos, vamos Creo que nada más vamos a alcanzar a llegar con el príncipe Y hasta aquí le voy a parar Haremos travesía Nos vamos por aquí Se puede Uy Y ahí hay un santuario también Ok Creo que nos puede Creo que voy a tener que tomar el camino más largo No hay un atajo o algo así No es un atajo Ok Agarramos todo lo que podemos No, no se crean No quiero agarrar tantas cosas Ok Ok ¿Qué es eso? Ok Rábano Ok Manzanas Ok ¿Hay algo en lo que lo puedo utilizar? No ¿Sabes que te la puedo aventar en cualquier momento? Ok Podemos ir para allá Si podemos ir para allá El problema es que Está lloviendo Es mucha travesía Y parece ser que el clima no mejorará Diablos No, no saludes No saludes No saludes No saludes No saludes Yo no te conozco Y tú no me conoces a mí Nunca nos hemos visto Y no empieces Por favor Gracias Digo que ya sé que eres cliente No puedes contra mí Más sin embargo No lo haré Ok No sé por qué Voy a hacer esto Que sea lo que Dios quiera ¡Wow! Aunque no alcancé a verlo Pero ¿Qué estoy haciendo? Espero estar haciendo lo correcto Santuario detectado Sí Ya sé que es un santuario detectado Y llegó a una ciudad con cara de pez Sí Espero que no me derrumben Por ir volando Región de los Zora Ok Acabo de llegar a la región de los Zora ¿Qué? ¿Cómo? ¡Link! ¡Wow! El campeón de los alienos Soy yo ¡Ribon! Me enseñaste a nadar cuando yo era muy pequeño ¿No te acuerdas? No me acuerdo Lo cierto es que han pasado 100 años desde aquello Yo tengo más de 130 Es el problema de que tú Siendo un alieno Ya has vivido tanto Papá Estamos de guardia ¡Ja, ja, ja! Uh, perdona El líder de la cuadrilla Basun y la balonaza Kada Han envejecido mucho También mi padre Trelio Aunque todos siguen gozando de buena salud Link Creo que tú deberías evitar Hablar con los ancianos Aunque te estoy entreteniendo Más adelante Disculpa Tienes que ir a la sala de trono ¿No? Después hablamos con más calma Sí, por favor Ok Ya vi Y aquí hay un santuario Y Bandagamer Hasta aquí le voy a dejar Hasta aquí voy a dejar el capítulo Obviamente eres ailiano Sí, soy ailiano Bandagamer Les mando un gran saludo Y un fuerte abrazo Desde La tierra La zona de los horas Bandagamer Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Nos vemos en otro video Bye